Bueno Eduardo, acá está terminado tu rifle, es un PR900, calibre 5.5, le hicimos una reparación a este rifle también, así que ahí está inflado 200 bar, es lo que se infla, lo vamos a pasar por el Chronicon Balines de 18 grain, que es lo que estoy usando yo en este calibre 5.5. Vamos a hacer un disparo, así queda registrada la crónica, 870 con 18 grain, excelente, excelente quedó el rifle, obviamente está potenciado, así que bueno, ahí ahora vamos a sacar una fotito, así nos queda registrada la velocidad, ponemos el crónica en la velocidad, sacamos una fotito, y listo, ya estaría para retirar tu rifle Eduardo, terminado. ¡Gracias! ¡Gracias!